¡Ja! Y yo no soy capaz de regresar contigo Aunque suplicándome la inflore Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Puedo ser muy noble, te lo juro Pero yo no creo que te perdone Aunque me duela ¡Ja! No te maldigo ¡Ja! A ti no vuelvo Te lo aseguro Te lo aseguro Ey, yo te vi Tú no me viste Ay, pero que me da Dios Lo que me hiciste Ey, yo te vi Tú no me viste Ay, pero que me da Dios Lo que me hiciste Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento sé que vas a pagar Yo te vi Yo te vi Yo te vi Tú no me viste Ay, pero que me da Dios Me da Dios Lo que me hiciste Yo te vi Yo te vi Tú no me viste Yo te vi Yo te vi Acábalos, acábalos, acábalos Oye, Matias Oye, esto es mucho Pero qué sabor Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Ay, hombre Vamos, mafia Sácalas Sácalas Y ahora les presento Un, dos Muere, muere Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ah, 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 ah Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento algún día lo pagarás Ay, pero no importa, sé que vas a llorar Mi sufrimiento, sé que vas a pagar Ay, yo te vi, yo te vi Tú no me viste, ay, pero que me dolió, me dolió Lo que me hiciste, ay, yo te vi Tú no me viste, ay, pero que me dolió, me dolió Lo que me hiciste Ay, yo te vi